Adriana Pavón es una mujer de 46 años de edad que hace un par de años llegó por primera vez al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla en busca de ayuda profesional. Mi esposo, si no me salgo, no me escapo de la casa. Ya tenía aquí de un lado un cuchillo y de este lado la jara de vidrio y dice, te vas a ir al hospital porque ese día me gradué de enfermera y quería irme a trabajar. Y si quieres irte al hospital, vas a irte al hospital a trabajar, pero en cachitos. Sostiene que ya no tiene miedo, lleva la cara en alto y se siente muy orgullosa de lo que ha logrado porque en el Centro de Justicia le enseñaron el taller de chocolatería, con el cual elabora trufas de diversos sabores y logra vender sus productos, en eventos sociales y atendiendo todos los pedidos que le hacen desde diferentes puntos de la ciudad. Me siento empoderada, me siento grande, me siento orgullosa, ya lo comenté. Me siento que puede venir lo que sea, puedo con lo que venga. No hay nada que me pare ahora. De ahora en adelante, pasos firmes y pues a la cumbre. Alicia Llamas, directora de los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Puebla, explicó que se atiende a las mujeres brindando ayuda psicológica, jurídica, asistencia médica, con trabajo social y un poco de recursos para que logren desarrollar un trabajo y puedan salir de la situación de violencia. Los Centros de Justicia para las Mujeres son una política pública que es federal, que está ya en prácticamente todos los estados de la República, reconociendo el problema tan importante que hay de violencia, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.